. IU pide suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo para no coartar la libertad de expresión . Según ha explicado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el objetivo es salvaguardar la libertad de expresión y ponerla a salvo de jueces ultra-reaccionarios ante las condenas a raperos, cantantes y tuiteros en los últimos tiempos. . 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 Corona. Hoy, para reivindicarlo, IU ha organizado un acto en Madrid en el que Garzón participará con algunos de los últimos juzgados por estos delitos, como son el rapero Baltonic, el cantante César Strawberry o la tuitera Cassandra. La iniciativa de IU reclama también derrogar los artículos 490.3, 491, 504, 525 y 543 del Código Penal, que Garzón considera anacrónicos y obsoletos. Estos artículos persiguen las ofensas a los sentimientos religiosos y las injurias a la corona, a la patria e instituciones. En función del juez que te toque puedes ser condenado o no, se ha quejado el líder de IU, que ha remarcado que cuando se pueden revertir esas sentencias en Estrasburgo ya es demasiado tarde. ¡Gracias!